Cuando yo trabajo con jóvenes, ellos sacan la juventud en mí. Entonces me llenan de energía, de esperanza e inspiración. La música para mí entrega felicidad, esperanza, inspiración y valores esenciales del ser humano. Siempre estamos juntos, como una familia, tenemos comida juntos. Todo está bajo una ropa, y eso lo hace muy inusual. Creo que es más intenso que otros festivales, debido a eso. Cuando empezamos a ver todo el ambiente musical, todos estos chicos, aprendí un poquito hoy día con ellos. Me dijeron de las masterclass que es más o menos cómo era el asunto. Y bueno, nos informaron del concierto y me volé. La carrera del músico tiene frustraciones. Esas frustraciones, esos aprendizajes, se hablan con los estudiantes en este festival. Esa instancia, el vivir junto con el alumno durante el festival, lo hace súper sano, súper enriquecedor y súper igualitario. Nos pone a la par. A veces suele suceder que, por eso ya hay razón, no tocas en los conciertos, pero aquí sí, ellos tienen esa responsabilidad. Ellos saben que van a estar en ese escenario. Hay una energía impresionante que los convocan a unirse a las horas que tengan que reunirse. Creo que el enfoque es muy bueno y creo que eso también es un acierto del festival, que ese escenario lo comparten todos. Las personas pueden ir y disfrutar de este ambiente lleno de música. La música en sí tiene un mensaje muy poderoso, que no lo tienen las palabras. Y eso va directo a tu alma. La música en sí tiene un mensaje muy poderoso. La música en sí tiene un mensaje. La música en sí tiene un mensaje muy poderoso.